A canijo. Digo, no es nada malo, fue un momento muy bonito, pero quieras o no, pues se siente la traición de la confianza. ¿Pero qué la regó? ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir, güeyes. Han sido unas semanas medio difíciles, pero... No es para justificarla, la regó. Punto, la regó. Uno lo que quiere es el bienestar de los hijos, quiere que ellos que lloren, que su... Hace aproximadamente un mes, a través de redes sociales, empezaron a circular un par de fotografías. Donde podíamos ver a la joven cantante Ángela Aguilar, muy de cerca, con el compositor Guzilao, lo que confirmaba que ambos estaban en una relación sentimental. Me sentí como se sentiría cualquier padre, ¿no? Con un hijo en el ojo del huracán. Yo sé quién es mi hija. Por supuesto, a partir de eso se generó un gigantesco escándalo. Durante todo este tiempo, Pepe Aguilar guardó silencio hasta ahora, revelando en una entrevista cómo este escándalo le hizo mal a su familia. Ella es una estrella artista que le queda toda su vida por delante. Aproximadamente fue el 5 de abril, cuando despertamos y vimos unas fotos de Ángela Aguilar, con este compositor mexicano llamado Guzilao. Durante este tiempo, Pepe Aguilar había preferido mantener silencio, asegurando que él hablaría cuando se sintiera preparado. Tiene 18 años. Papás que tengan hijas de esa edad sabrán que son niñas. Finalmente, en una entrevista para el programa Despierta América, Pepe contó que la filtración de esas imágenes sí le hizo mucho mal a su familia. Y es que a él, así como a cualquier papá, no le gustó que expusieran a su hija en un tema tan privado. En su momento, si hay que hablar más, pues lo haremos. En esta entrevista, Pepe aseguró que afortunadamente Ángela se encuentra perfectamente bien. Ella comprendió que esta polémica no haría que su carrera completa se viniera abajo. Al contrario, aprendió a tener mucho cuidado y a concentrarse plenamente en su trabajo. Cuando uno es persona pública, pues todo sale ahí de una manera que no es. En ocasiones anteriores, Pepe Aguilar había mencionado que no quería hablar de este tema para proteger a Ángela. Porque una cosa es que este escándalo se haya generado entre Ángela y Guzilao. Pero si ya metemos al gran cantante Pepe Aguilar, la cosa sería grande, grande, mucho más grande, como una bola de nieve. Hasta este momento, Ángela tampoco ha decidido ahondar mucho en el tema. De hecho, ella nunca confirmó o negó su romance con el compositor 15 años mayor que ella. Pero a través de una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Ángela aseguró que estaba lista para lo que venía. Ella comentó que tiene varios proyectos muy interesantes en puerta, en los cuales está completa y totalmente enfocada. Ángela también agregó que no cree que las personas que filtraron esas fotos de su noviazgo le hayan tratado de hacer mal a la cantante. Pero tampoco quiso responder a los señalamientos que le hicieron. Por la filtración de estas mismas, Ángela quiso finalizar su entrevista diciendo que le deseaba puro amor, mucha paz y buenas vibras a todos y cada uno de los humanos que vivimos en este bello planeta. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.